Participa coordinadora del voluntariado del Congreso en graduación de alumnos del CRIAT, Villahermosa, Tabasco, a 6 de julio del 2018. Durante la ceremonia de graduación de niñas y niños de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Centro de Recursos para la Atención Integral del Espectro de Autismo, la coordinadora del voluntariado del Congreso del Estado, Adriana Brindis Fernández B. de la Vega, destacó que continuarán apoyando en la formación y desarrollo de los niños y jóvenes que padecen autismo. Acompañada de la madrina de la generación 2017-2018 del CRIAT, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, Adriana Brindis expresó su satisfacción y orgullo de ser testigo del crecimiento, superación y desarrollo de quienes son atendidos en dicho centro. De la misma manera, invitó a dar el mejor de los esfuerzos para que los niños y jóvenes con autismo cuenten con mejores condiciones, inclusión en la sociedad y oportunidades para la vida. Durante el evento, dio a conocer que derivado de la rifa que organizó el voluntariado del Congreso del Estado, se adquirió la bomba de calor que permitirá mantener el agua de la alberca en condiciones óptimas para las terapias de rehabilitación. Al agradecer la distinción de ser la madrina de la generación 2017-2018 del CRIAT, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, reconoció el esfuerzo de la coordinadora del voluntariado del Congreso del Estado, Adriana Brindis, para trabajar de manera coordinada con el CRIAT.